Música Yo no me alegro cuando gana la posición que defiendo ni me deprimo cuando pierde y me parece que en este momento hay todavía mucha fluidez en la opinión pública Yo tiendo a creer que es en esta semana cuando finalmente los ciudadanos que decidan votar van a definir realmente en qué sentido depositarán su voto Yo respeto profundamente a los colombianos que van a votar, sí Tengo muchas inquietudes en relación con los acuerdos, por eso estoy invitando a votar en favor del no ¿Con qué propósito? Con el propósito de seguir avanzando a ver si logramos un acuerdo final que una a los colombianos y no protocolice esta división inexistente que tenemos y que incluya un mayor número de colombianos que quieren la paz y el fin de las FARC como grupo armado ilegal, pero tienen muchas inquietudes sobre determinados puntos del acuerdo El desafío para la sociedad colombiana será entonces gigantesco y yo soy de los que creen que gana el sí o gana el no vamos a tener que encontrar puntos de coincidencia sobre asuntos fundamentales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!